La conjunción de Venus y Marte que analizamos en el programa pasado todavía está en Leo, pero ahora con la Rueda de la Fortuna. Entonces, ¿cuál será la fortuna de ustedes para esta semana? ¿Con Venus, la paz, la alegría, el amor, domar al león y la leona que ustedes mismas son? ¿O la fortuna está con Marte, ser la fuerza de voluntad, la buena voluntad, la voluntad propia para domar a la leona de Nemea? Porque si hay algo que definitivamente te degrada a una persona, especialmente a Leo, es su mal genio. Y el mal genio lo rige Marte, por eso es la guerra y se me sube la sangre a la cabeza. Pues bien, el mal genio es uno de los símbolos de peor evolución de una persona. Porque significa que algo lo dominó y ese dominio de externo, una persona, el marido, lo que sea que le sacó el mal genio, internamente no tiene nada que hacer. Piensen en eso, ¿sí?